La radio alcanza el mayor número de oyentes en el mundo. En esta época de espectaculares avances en las comunicaciones, la radio mantiene su capacidad de entretener, educar, informar y motivar. La radio puede unir y fortalecer las comunidades y prestar una voz a las personas marginadas. Este año, mientras se celebran los Juegos Olímpicos de invierno, reconocemos además las numerosas formas en que las transmisiones deportivas reúnen a las personas en torno a un sentimiento de entusiasmo y éxito. En este Día Mundial de la Radio, celebremos la radio y el deporte como medios para ayudar a las personas a desarrollar su pleno potencial.